Yo quiero ser, yo quiero ser como Jesús Amar a Dios, temer a Dios como Jesús Yo quiero ser, yo quiero ser como Jesús Amar a Dios, temer a Dios como Jesús Una noche yo soñé que en el mundo había paz Todos buscaban a Dios para vivir sin temor Ve a los padres enseñar, a sus hijos educar En el temor de Jehová, ve a la multitud cantar Yo quiero ser, yo quiero ser como Jesús Amar a Dios, temer a Dios como Jesús Yo quiero ser, yo quiero ser como Jesús Amar a Dios, temer a Dios como Jesús Pero hoy al despertar, veo la triste realidad Cómo hacer para cambiar, este sueño es la verdad Solo Dios puede salvar, a toda la humanidad Y los niños cantarán, con Jesús en el hogar Yo quiero ser, yo quiero ser como Jesús Amar a Dios, temer a Dios como Jesús Yo quiero ser, yo quiero ser como Jesús Amar a Dios, temer a Dios como Jesús Amar a Dios, temer a Dios como Jesús